Amén Martita con tu desprecio me pagas Martita con tu desprecio me pagas Sabiendo que te he querido con todo el alma Martita con tu desprecio me pagas Martita con tu desprecio me pagas Sabiendo que te he querido con todo el alma Sabiendo que te he querido con todo el alma Sabiendo que te he querido con todo el alma Sabiendo que te he querido con todo el alma Sabiendo que te he querido con todo el alma Sabiendo que te he querido con todo el alma Sabiendo que te he querido con todo el alma Sabiendo que te he querido con todo el alma Sabiendo que te he querido con todo el alma Sabiendo que te he querido con todo el alma Sabiendo que te he querido con todo el alma Sabiendo que te he querido con todo el alma Sabiendo que te he querido con todo el alma